Nereo, el más célebre de los fotógrafos colombianos activos e indiscutiblemente uno de los tres o cuatro nombres más insignes en toda la historia de este medio en el país, ha recibido ya todos los premios con decoraciones y distinciones a los que se puede aspirar en su oficio. A sus 87 años, el fotógrafo cartagenero Nereo López Mesa, o simplemente Nereo como lo conoce todo el mundo, ha sido honrado con todo tipo de reconocimiento. Conversamos con Nereo en el interior del Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, donde en días pasados lanzó su más reciente proyecto, un calendario con fotos suyas de los años 50. Me fui a vivir en un bus, y mientras yo me duchaba, si eso se le podía llamar ducha, porque eran las mangueras con que trabajaban en los automóviles, en el garaje desde luego, los choferes, hoy choferes, iban a hacer su recorrido, y de regreso me recogían para ir a desayunar. Así andaba toda la mañana, hasta que me iba a un parque, yo estudiaba en un parque, estaba haciendo ya bachillerato. ¿Estudiaba? ¿Estaba en la escuela en el parque? Sí, 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 no. En el parque estudiaba las tareas, mientras entraba al recinto de la escuela, del colegio. Y a las 5 o 6 de la tarde me recogían nuevamente, y ahí sí, deambulaba hasta las 11 de la noche, en el bus, para arriba y para abajo, y sobra decir que tenía mi puesto especial al lado del chofer, y que nadie necesitaba. Yo entré en contacto con una cámara fotográfica, recuerdo que era una ACFA, de 120, en esa época tener una cámara de fuelle, era un estatus. Y un amigo me iba para Panamá, y me dice, no puedo viajar con una cámara porque no lo permiten ir en avión con una cámara fotográfica. Era la Segunda Guerra Mundial, me la dio a guardar. Y la guardé. Como a los 6 o 7 meses se me dio por usarla, por probarla, me salieron una foto mala, a un amigo que Jimmy Coppess, se llamaba el hombre, dueño de la empresa, del almacén. Y me dice, mira, coge este libro, cómo hacer buena fotografía. Y un peso me costó en esa época. Y de ahí agarró la afición. Y la afición mía era no solamente esa, sino que compré ese libro y fui comprando y comprando y comprando. Cuando ya fui un profesional, yo llegué a tener 1.200 libros de fotografía. Se los regalé el año pasado a la Biblioteca Nacional. Con toda su experiencia a cuestas, le preguntamos al maestro Nereo cuál es la cualidad primordial que debe tener un buen fotógrafo. No sé, yo no sabría decirte, yo creo que hay un poquito de... es intuitiva, que es el de observación. Yo soy un buen observador. Y tal vez con la fotografía se me desarrolla mucho más. Yo sé que soy un buen observador. Yo veo cosas que no ven lo demás. Y esa es la diferencia que hay entre un fotógrafo y otro. Yo no creo que hay fotógrafos muy buenos y hay fotógrafos menos buenos. Pero muy buenos porque saben ver más y los menos buenos porque ven menos. Pero el equipo es la misma, las películas son las mismas. Ahora las cámaras digitales son las mismas, unas con más capacidad que otras, como las películas convencionales o las cámaras convencionales. Pero desde el punto de vista, pues fotográfico es la misma cosa. Se cambian las herramientas. En mi agenda no está la muerto, no existe. Yo todavía tengo proyectos que inclusive me dicen, pero tú nunca te vas a morir. Y tengo proyectos a largo plazo. Últimamente he pensado, porque ya mis amigos, mi hija y dos amigos más, una amiga, dicen, bueno, vamos a montar una editora para hacer tu obra. Porque yo tengo 16 proyectos de libros con mis fotos. 16 proyectos y están. A sus 87 años, Nereo sigue experimentando con nuevas técnicas y nuevos temas, buscando el alma en las imágenes que capta cotidianamente en Nueva York y en otras partes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!